Tras darse a conocer la noticia de su internamiento, destacadas personalidades del espectáculo se sumaron a una cadena de oración y enviaron mensajes de aliento. Ariana Grande escribió, te amo, en su cuenta de Twitter. Ellen DeGeneres dijo, te amo tanto, deme lo vato, me parte el corazón ver que estás pasando por esto. Ella es una luz en mi mundo y le envió mi amor a ella y su familia, Lili Allen posteó, pobre maravilloso espíritu. Espero que Demi esté bien y que se recupere completamente pronto, Brad Paisley, mi amiga Demi Lovato es una de las más nobles y talentosas personas que he conocido. Rezo por ella. La adicción es una terrible enfermedad, no hay nadie más valiente y honesto que esta mujer, Bebe Rexha, rezo por ti con todo lo que tengo. Eres muy amada, Demi, Kelani, enviando muchísimo amor sanador para Demi. Este es un momento muy personal y delicado, todo lo que podemos hacer es enviar nuestros mejores deseos y amor. La adicción no es fácil, te amamos, Demi. Vencerás esto, como lo hiciste antes, Demi Lovato se encontraba actualmente de gira. Su contrato con Life Nation la tenía en los escenarios desde febrero del 2017, Barietti, calcula que el tour había recaudado 596 miles de dólares en ventas de tickets. La artista tenía programado visitar América del Sur y del centro. Su tramo latino iba a comenzar en México el 20 de septiembre. Se desconoce si habrá cambios por la situación actual médica de la intérprete de Sorry Not Sorry. ¡Suscríbete al canal!